Yo quiero ante todo hacer un reconocimiento a esta labor que ha venido desarrollando Benúl Sánchez, el escritor, el viejo amigo y ahora encargado de la dirección de la biblioteca, Darío de Chandía. Es un reconocimiento que quiero que todos compartamos. Se empieza a compartir el diálogo con los amigos. Ineludiblemente se conduce allí a hacer ese reconocimiento por esta labor que no solamente en el campo de la literatura se ha dado, sino en el campo de la música y seguramente se dará en el campo de las artes plásticas y en todo lo que genera cultura en un departamento y en una ciudad. Es un reconocimiento y yo personalmente me siento dichoso por un lado estar aquí compartiendo con ustedes y por otro lado ser viejo amigo de Benúl. Un hombre que siempre se ha distinguido por ese carácter de empuje, de ilusión, de soñar y esto es una demostración de que los sueños se pueden hacer realidad. En Ibagué no se daba con frecuencia esto, se empieza a gestar y le doy las gracias. Yo estoy seguro que en nombre de todos los amigos escritores y artistas del departamento y de la ciudad. Respecto al oficio de escritor, en otras ocasiones que he participado en charlas similares, he terminado por concluir que lo mejor es proponer una especie de diálogo con los asistentes por las características de la charla. Considero yo personalmente inapropiado traer un escrito o organizar un tipo de conferencia magistral cuando se trata es precisamente de ahondar un poco en las intimidades de cada uno de los artistas que aquí se van a presentar. Entonces yo quisiera dejar a la inquietud de cada uno de ustedes, que yo sé que son muchas, o sea, la gente a veces tiene una equivocada percepción de lo que es el oficio de escribir y la verdad es que estas reuniones sirven precisamente para aclarar. De manera pues que si ustedes están interesados, yo podría decirles algunas cosas, algunos de los detalles de mi existencia como escritor respecto de lo que decía Ben Hur. Tengo esos tres libros, son dos libros de cuento, una novela, Cantata para el fin de los tiempos, Hacia el abismo, ya me están olvidando, ya hace tiempo, Hacia el abismo, novela, La calle del farol dormido, Como hay que sobrevivir, durante un tiempo escribí unos libros de análisis de obras clásicas para la editorial Voluntad en Bogotá, María, Pedro Páramo, Chano en Llamas, El Túnel. Traduje con infinitos problemas algunas obras del inglés y pues he dedicado la existencia, más o menos desde que me conozco, a la creación literaria, a la lectura de la literatura y ese ha sido mi universo. Es decir, ha señalado todos los pasos de mi existencia hasta ha llegado el momento en el cual estoy concluyendo un libro de relatos que se titula Los Hijos del Fuego, tomando en cuenta un título de un libro fabuloso de Gerald de Nerval que se llama Las Hijas del Fuego y el libro explicará por qué se llama así. De manera pues que si hay algún interés en saber los pormenores de lo que es la creación literaria que en cada escritor es muy particular, es muy personal. Uno lee, por ejemplo, las entrevistas que se han hecho a Hemingway y encuentra que el individuo se colocaba un número de palabras diarias para producir. Después de ese número de palabras, si estaba en vena, continuaba escribiendo. Si no lo estaba, simplemente se detenía allí. Se proponía 500 palabras, por ejemplo, al día. El día que no tenía y que no iba a estar, sabía que no iba a estar al otro día en casa. Él era un aventurero, un hombre fuerte, un hombre muy vital. Seguramente tendría una cacería, tendría una pelea de boxeo, por todo, a todo era aficionado. Simplemente entonces escribía hoy el doble, porque mañana no voy a trabajar. Entonces, son estilos, son tipos de trabajo. Fogner, como Hemingway también, ya saben ustedes que acompañaba su creación literaria con abundante licor. O no la acompañaba, porque estoy seguro de que la creación literaria no se hacía con licor, sino que después de la creación bebían abundante licor. Respecto a esto, es uno testigo de que muchas veces en nuestro medio los escritores tienden a querer imitar a estos clásicos en ese comportamiento. El comportamiento más visual de ellos era el comportamiento etílico. Y se tiende a imitar, en una actitud un tanto clásica y romántica, lo más fácil del escritor, que es beber trago, no la disciplina de trabajar día a día. Yo siempre he pensado que el mundo actual no es el mundo de los inteligentes. El mundo actual es el mundo de los disciplinados. Aquellos individuos, a pesar de ser tan proclives al licor, no había día que no trabajaran en su creación o en la revisión de sus textos. Yo intento tener una disciplina que no siempre se puede desarrollar, pero al menos teóricamente, y trato de hacerlo, de seguir ese tipo de disciplina de aquellos escritores que al fin de cuentas son los maestros que nos enseñan a nosotros cómo trabajar. Nosotros nos debemos es a nuestras lecturas, o por supuesto un escritor también se debe a sus vivencias. Es necesario. El mismo que mi güey hablaba, ¿no?, de que un escritor es ante todo vivencia y lectura. Conocimiento a través de los libros. No sé si alguien tenga alguna pregunta asociada con mi forma de trabajar para poder empezar este tipo de diálogo, que yo sé que se va rompiendo el hielo y podemos desarrollarlo con más frescura. Bien. En lo posible se trabaja en las mañanas, ¿no? Ahora pues estoy vinculado a la universidad, a coro universitaria, entonces trabajo la literatura en las tardes. Hice lo posible para poder organizar mi vida de tal manera que las mañanas se me van en aquello, en aquel trabajo, y las tardes me queden libres y la noche para la lectura y la escritura, ¿no? En lo posible lo hago. No soy un escritor abundante, entonces no puedo pensar que tengo que escribir determinado número de palabras al día. Pero sí cuando veo que no es posible la creación, porque no siempre es fácil, me dedico a corregir los textos antiguos que tengo. Ustedes saben que una de las características de un escritor o de la creación literaria es dejar reposar los textos. Nunca pensar que un texto, al ponerle el punto final, ya es un texto publicable, ¿no? Pienso que eso es más característico de la prensa, ¿no? Borges decía que la prensa se hizo para el olvido y el libro se hizo para la memoria. Y para la memoria no se puede hacer algo sin una revisión, sin un reposo, sin un tiempo adecuado, porque uno cambia. La termocefalia de la creación nos lleva a nosotros de pronto a ser arbitrarios con el lenguaje, por ejemplo, o con el concepto, a extralimitarnos en algunos aspectos de la creación literaria y precisamente para eso es el reposo de la obra, ¿no? Estoy seguro de que no hay escritor que al terminar un texto y lo deje pasar dos, tres meses sin mirarlo, vuelve a observarlo, no encuentre cosas que cambiar, ¿no? Frases que realmente hacen avergonzar. Pero eso es el trabajo literario. Hay una frase muy común entre los escritores y es que el tiempo no perdona lo que se hizo sin él. Y allí pienso yo que está la clave de la literatura, de la creación literaria. Tener tranquilidad, ser reposado y enriquecerse a través de la lectura, ¿no? Roger Bacon decía que la lectura hace al hombre abundante. El diálogo lo hace dispuesto. Escribir lo hace exacto. Hay que dedicar tiempo a la lectura, hay que dedicar tiempo al diálogo. Si uno hace un repaso por la historia de la universal, encuentra que los pueblos más cultos y que más han aportado al progreso de la humanidad en todos los órdenes han sido los pueblos más charlatanes, ¿no? Si uno mira a los griegos, los griegos no salían del ágora de hablar todo el día, ¿no? Los romanos en el foro romano, París en los cafés, han sido los pueblos que más han aportado sobre todo en el campo de la literatura a raíz del diálogo. Y la escritura, como dice Bacon, lo hace a uno exacto, ¿no? Entonces, el tiempo del que les hablaba ahora para la creación literaria se puede, mientras está en proceso la obra, en ese proceso de enfriamiento, se tiene que llenar con la lectura, que es lo que más proporciona conocimiento. Escritor que no lee, escritor que no está estudiando, no se trata de estar actualizado, porque leer a Homero es estar actualizado, ¿no? Yo pienso que Homero, Shakespeare, Dante han escrito la misma obra, simplemente con características diferentes. Habría que definir qué es la inspiración. Yo personalmente pienso que la inspiración es pura labor, ¿no? En ocasiones uno se sienta frente al texto y seguramente no tiene ninguna inspiración y empieza a ensayar palabras, frases y va surgiendo un texto. Por tanto, yo no creo que participe mucho en la inspiración, ¿no? Esa es una idea un tanto romántica, aunque hay escritores que la comparten, ¿no? Yo personalmente creo que la mejor inspiración es una disciplina, ¿no? Bien cimentada. La manida frase de Fogner, ¿no? Para ser un escritor se necesita 99% de talento, 99% de disciplina y 99% de nalgas para estar sentado en el trabajo. Bien. Simenon, el novelista francés, escribía, decía, escribir no es una profesión, sino una vocación de infelicidad. No creo que el artista pueda ser feliz, decía Simenon. Bueno, no comparto del todo esta opinión, pero creo que es más conveniente hablar de vocación de escribir que oficio de escribir. Por otro lado, si lo miramos como profesión, como el oficio de escribir, la verdad, con todos los méritos que tiene la creación literaria, con todos los méritos que tiene ser artista, en términos sociales, pienso que no se difiere en nada de otro tipo de oficio. Simplemente nosotros no servimos para nada más y nos dedicamos a escribir. Es decir, si nosotros miramos con cierta objetividad qué somos los escritores en el mundo actual, somos unos zánganos, improductivos. Si nosotros no... somos tan improductivos que ni siquiera podemos vivir de la creación literaria. Sigo, insisto pues en que yo más que oficio de escritor pienso que es vocación, ¿no? Nadie me está obligando a ello, no estoy cumpliendo unos horarios con nadie, es una cuestión tan particular, es un oficio, si se quiere llamar oficio, tan privado que la prueba está de que casi todos los que escribimos trabajamos en otra cosa, somos profesionales de otra cosa. Pero no nos podemos considerar profesionales de la literatura porque profesionales de la literatura además desprestigia un tanto, ¿no? Uno asocia esa palabra profesional con los escritores tipo best-seller norteamericanos, de pronto con el tipo de escritura que se asocia más con lo periodístico tipo Germán Castro Caicedo, como le digo, sin subestimarlo en lo menos en ningún aspecto, simplemente tomó un rumbo diferente al que tomamos nosotros, pero uno que es creador de ficción donde la búsqueda máxima es la estética, la belleza estética, donde nos jugamos la vida por una frase bien elaborada, donde no estamos detrás del hecho sorprendente socialmente para explotarlo económicamente, pues pienso que tenemos no es una vocación de escritores. Sí, no, es decir, es que eso no se ha podido explicar, eso es una discusión que viene desde la época más remota, eso es como discutir por ejemplo sobre el arte por el arte o el arte comprometido, jamás se llega a un acuerdo, hay gente que está convencida de que está inspirada, pues no, los mismos griegos hablaban de la inspiración, de la posesión del Dios, simplemente yo lo veo en el caso mío particular, como una disciplina que por supuesto el hecho de estar enfrentado al texto o a la página en blanco simplemente meditando en literatura tarde o temprano se me tiene que ocurrir la idea o la forma de mejorar la idea, pero es con la disciplina de estar metido en el cuento que yo veo el resultado, o se tiende a pensar que la inspiración es una iluminación, en el caso mío jamás he sido iluminado me ha tocado pensar y meditar mucho las cosas yo no puedo decir como Picasso yo no busco encuentro a mí me toca buscar el tema hay temas que se le facilitan mucho más a uno que otros pero en mi caso particular me toca buscarlo explorarlo meditarlo tomar notas apuntes estar en constante trabajo literario aunque no esté frente pues directamente a la máquina de escribir pero como le digo es que eso si no lo puede responder nadie es muy muy subjetivo ahora si hay alguien aquí que pueda aportar alguna teoría al respecto sería enriquecedor para todos nosotros pero yo he sido testigo y he participado en muchas discusiones he leído cantidades de libros sobre los temas pues que abordan el tema entre otras cosas y nunca se llega a una conclusión bueno pues si quieren les comento sobre las intimidades de algunos libros míos por ejemplo un libro de cuentos que se llama La calle del farol dormido es un trabajo experimental para mí porque son cinco relatos cinco sí cinco relatos que se desarrollan en la Bogotá del puro centro esa Bogotá que está cercana a la calle del cartucho que es una Bogotá pues muy difícil y yo estaba estudiando en Bogotá y a nivel de trabajo como sociológico me acerqué a aquellos lugares empecé a frecuentar algunas cantinas de esos sitios y poco a poco me fui haciendo amigo de los habitantes del sector entre otras cosas me conseguí unos amigos ahí que hasta hace muy poco me llamaban y ese libro fue publicado en el 86 y fue escrito pues como en el 84 o 3 por ahí de una lealtad de esa gente absoluta con el muchacho pues que iba allá y empezaba primero yo les hice un trabajo de amistad que además me interesaba me agradaba mucho y después ellos mismos fueron contándome un anecdotario espantable por un lado pero estéticamente para trabajarlo justamente André Gis decía que el mundo solo se justifica como fenómeno estético y allí lo comprobé yo ese mundo terrible que en el cual me estaba desenvolviendo me condujo a pensar que ese aspecto abrupto esa corrupción esa miseria solamente era justificable si yo trataba de convertirlo en un elemento estético no sé si lo lograría pero emprendí la tarea y lo hice y francamente encontré la apertura mayor por parte de toda aquella gente me contaban cuando supieron que cuando ya me sinceré con ellos un poco más y vieron que yo estaba también detrás de un trabajo literario se engolosinaron con la idea y todas las prostitutas de las cantinas todos esos atracadores todo eso bueno gente de la peor realidad que ustedes se puedan imaginar me colaboraron de una manera tan sincera y tan abierta incluso yo recuerdo que una vez eso fue una anécdota que después fue que me dio el susto claro yo pues estaba joven y entonces se me lo pasaba era borracho con ellos y resulta que hablaban mucho de acuerdo yo del 87 de un tipo que llamaban el 87 llamaban el 87 porque era un matón pues olímpico él le ganaba a todo el mundo y era la fiera y era el hombre al que todos respetaban y en una de esas ocasiones de tragos yo en una mesa de esas resulté hablando de que si había un 87 yo tenía 88 encima y que eso y el tipo estaba en la mesa enseguida yo no sabía yo no sabía cuando el codazo y me dijeron mire para atrás que ahí está no pero corrí con la buena suerte de que al tipo le pareció simpático el tontico ese que estaba diciendo bogadas ahí y lo que hizo fue invitarme a su mesa y me embriague como tres días con él eso fue una bebetta así escandalosa y ese fue uno de los amigos que perduraron hasta hace muy poco me llamaban y siempre con el ofrecimiento si usted tiene problema con alguien mi hijo me dice era siempre la solución fue un periodo verdad muy enriquecedor para mí conocí otra faceta del mundo a la que uno está aproximado solamente por las noticias escabrosas pero jamás en la realidad y fue un mundo que desde el punto de vista estético me pareció hermoso y que había que traducirlo en palabras así resultó ese libro que se llama La calle del farol dormido cuatro o cinco cuentos que tratan de de englobar de unificar como ese lo publicó el la la el instituto como el colombo americano en Bogotá pero ahora aquí se hizo una reedición una nueva edición publicada por la editorial Forum Pachis y con colaboración del fondo mixto y ese libro se se consigue yo le puedo colaborar de pronto porque no creo que esté en librerías pues cuáles librerías aquí no entonces se puede lograr bueno yo respeto si usted no cree pero yo lo viví y yo no estoy diciendo que fuera exactamente en la calle del cartucho la cantina o el café donde yo me metía era en el sector ese sector del centro hablé de la calle del cartucho como una referencia para la ubicación de las de los asistentes pero yo lo viví es bueno dudar de todas maneras de los que exponen no si mire yo yo he sido muy de malas en ese sentido porque hay hay escritores a los que les cuentan una historia y van y la escriben y les resulta buena a mi primero se me olvidan las historias que me cuentan y segundo en alguna ocasión intenté producir algo con base en un relato que me habían dado y no me sentí falseado me sentí trabajando en algo que no era mío como muy impersonal y no pude desarrollar un cuento precisamente quería trabajar así yo creo mis historias como les digo con la observación personal en el caso de este libro que les acabo de narrar o simplemente por un cúmulo de experiencias que uno va teniendo la mejor forma de uno de pronto de que a uno se le ocurran ideas es la misma lectura la misma lectura literaria Alfonso Reyes decía que el leer es un problema porque ha creado tantos libros malos a raíz de que impulsa dirige a la persona a escribir no claro no me pueden negar las influencias yo en el campo en el aspecto digamos dramático de los relatos que escribo siento que la presencia de los griegos es permanente de los griegos pues los clásicos los trágicos sobre todo los mismos historiadores el caso de 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 Tucídides y Herodoto siento la presencia de ellos en determinados momentos de la creación literaria pero obviamente hay un escritor que para mí sí es fundamental acaso porque lo leo todos los días y es Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges pienso yo que es el maestro que le enseña a uno a manejar la palabra a buscar la palabra precisa pues por supuesto no es original de él nosotros sabemos que que ya la la lucha por la palabra precisa por la palabra insustituible ya se había dado Madame Bovary por ejemplo es un libro que nos ilustra perfectamente sobre sobre ese tipo de búsquedas por parte del escritor hay un hay de pronto observaciones de escritores que lo le sirven a uno para para tener en cuenta cada vez que va a escribir ¿no? por ejemplo nosotros Gitz Gitz tiene una frase que dice nuestras palabras deben parecer insustituibles llegar a ese punto en el cual como le ocurre uno con Borges encuentra usted una frase en la cual no hay una palabra que uno le pueda colocar un sucedáneo ¿sí? usted puede coger el diccionario de sinónimos y buscarle una palabra que la pueda reemplazar y no la encuentre ¿no? es una lucha permanente entonces Borges en ese sentido ha influido en mí no sé si para bien de todas maneras me pone a intentar encontrar las palabras precisas a manejar un lenguaje como dice la frase de Bacon ¿no? la escritura hacia el hombre exacto un lenguaje exacto un lenguaje en el que se excluyan todas las arandelas a las cuales somos muy aficionados los escritores y por otro lado hay una que la quiero leer una enseñanza de Horacio en sus epístolas que dice un crítico entendido corrige los verbos débiles castiga los forzados tacha volviendo la pluma aquello que afea el desaliño cercena los adornos superfluos da claridad al oscuro y hace desaparecer las frases ambiguas entonces este tipo de influencias están permanentemente yo creo que cada escritor tiene sus otros escritores que son como su padre intelectual que lo van guiando entonces está uno escribiendo y siempre pendiente Joyce por ejemplo tiene una frase que dice evita por todos los medios que lo bello degenere en bonito me parece que es una maravilla la gran lucha del escritor es pensar que toda palabra bonita es literaria o poética resulta que eso es escribir con arandelas y encajes almibarado ya nosotros no estamos para los cisnes y las rosas el lenguaje va evolucionando estos consejos de los grandes maestros son muy útiles y yo trato de tenerlos en cuenta incluso tengo sus frases sus citas regadas por mi escritorio como de auxiliares constantes y precisamente acabo de terminar un relato y de pronto me encuentro con una frase de Joyce allá y vuelvo chequeo el cuento con una desconfianza pues ¿no? y por supuesto entonces los griegos Borges en la actualidad durante un tiempo leí mucho a los rusos sobre todo Leonid Andrzejew me sedujo durante mucho tiempo claro fuera de por supuesto Dostoyevsky y Tolstoy los grandes maestros Leonid Andrzejew un escritor que tiene unas novelas se me viene a la cabeza ahora una cosa preciosa que se llama Lázaro y ese es un tema que toda la vida me ha conmovido la historia del Lázaro que es resucitado por Cristo claro lo hace a los tres días de muerto o dos bueno dos o tres días el caso es que ya el proceso de putrefacción estaba un tanto adelantado y empieza a Cristo se le ocurrió resucitarlo pero no volverlo a matar empieza ese pobre Lázaro oliendo ya un poco maluco a caminar porque Cristo hizo el milagro y se fue y dejó a ese pobre hombre solo caminando por todas partes ya nadie se le acercaba porque la fetidez incomodaba y no obstante no faltaba por ahí el curioso y el explotador que lo llevaba y lo mostraba que de un resucitado por Cristo lo llevaron hasta Roma y se lo mostraron al emperador ese pobre Lázaro más aburrido que quiera la vida para él ese absurdo y se cuestiona ¿no? ¿por qué hicieron esto si yo no me preguntaron? yo no di permiso y fuera de eso me dejan en este problema y es tan la angustia y la soledad la desazón de esa pobre existencia que Lázaro termina retirándose a un desierto se acuesta y empieza a echarse con las manos tierra ¿no? ese es más o menos uno de los temas tratados por Leonid Andreev que coge y engrandece un tema que pues todos conocemos pero que a nadie se le ha ocurrido manejar de esta manera tan literaria tan hermosa tan sentida y que lo hace a uno entre otras cosas pelear con el mundo ¿no? Andreev me influyó muchísimo otros cuentos tiene varios muchos libros pero en especial recuerdo este ¿no? y de escritores latinoamericanos fuera de Borges por supuesto Cortázar Cortázar fundamental en la técnica de la escritura cortasariana es determinante para todo escritor ¿no? enseña mucho y cada vez que uno va a Cortázar como ocurre con todos los grandes escritores ¿no? cada vez que uno va a él o va a Homero encuentra que ese libro parece escrito esta mañana ¿no? como los ensayos de Weil como el Ulysses de Joyce ¿no? ¿y de los colombianos? de los colombianos realmente hay muchos escritores valiosos realmente valiosos pero citaría a uno que especialmente me ha interesado y es Germán Espinosa es un escritor realmente importante un escritor que acaso yo pienso podría ser de los mejores escritores colombianos fuera de que de su prosa exquisita él mismo como persona es un individuo bastante agradable un hombre que tiene una erudición infinita pareciera no tener orillas esa erudición de Germán Espinosa y por supuesto los libros lo reflejan ¿no? especialmente Germán Espinosa sí él ha estado aquí incluso ha estado en charlas en Ibagué sí mire yo soy yo nací en Alvarado pero pues era desde aquí mi mamá se fue a Alvarado a visitar a la mamá allá nació el muchachito y a los dos días me trajeron lástima había podido ser quedarme allí seguramente sería mejor ¿no? pero nací en Alvarado desde muy temprano muy jovencito me fui para Bogotá a estudiar allá el bachillerato y los estudios superiores estudié en la Academia Colombiana de Historia en el Instituto Superior de la Academia Colombiana de Historia y me dediqué a la literatura estando estudiando publiqué mi primer libro que no les digo ni cómo se llama porque lo detesto y cometí el error precisamente de no de enamorarme de lo que escribo que es un consejo que yo siempre le doy sobre todo cuando hablo con gente que está empezando ¿no? uno no debe enamorarse de lo que escribe sino estimarlo ¿no? porque el amor es ciego y no permite realmente una actitud crítica como la que Horacio nos recomienda en sus epístolas ¿no? yo cometí ese error y por supuesto estoy autorizado para recomendar lo contrario y estando estudiando publiqué ese primer libro ya después dejé pasar un tiempo las lecturas me fueron seduciendo más y en el 86 publiqué el libro de la calle del Farol Dormido y ese mismo año coincidencialmente aunque fueron escritos en diferente época salió la calle hacia el abismo ¿no? ¿qué más le cuento de mi vida? después de muchos años allá decidí venirme para Ibagué después casi de 30 años de estar en Bogotá allá en el gremio de escritores ensayamos creando la Unión Nacional de Escritores luchando por el bienestar de los compañeros por el de uno también la gran lucha de los escritores con los editores me publicó Plaza Ijanés hacia el abismo y por supuesto no he recibido derecho de autor todavía o sí sí lo recibí la verdad es que me ofendió tanto el último uno de los cheques que me dieron que decidí devolvérselo al gerente decidí no recibirlo porque era realmente agresivo ¿no? pues yo estaba viendo que los libros lo estaban lo estaban trabajando muchachos en las universidades a las que yo asistía invitado para que hablara con ellos sobre los libros y llegué a la editorial a mi derecho de autor que semestralmente me pagaban y pues era irrisorio eso y me ofendió y nunca más volví por los cheques ¿no? debe haber buena platica quién sabe después de tanto tiempo ¿qué más? entonces decidí venirme para acá estando aquí terminé un libro el libro La Cantata para el Fin de los Tiempos una novela polifónica tiene características de literatura moderna pues con las técnicas de la literatura moderna que lo publicó la editorial del Magisterio en Bogotá mientras tanto escribía libros de análisis literario de obras clásicas para vivir porque eso si me los pagaban me compraban la obra ¿no? obra entregada chequecito para sobrevivir entonces de eso viví un buen tiempo en Bogotá aquí en la actualidad pues como les decía estoy vinculado a la universidad dicto clases de historia del arte y el resto de tiempo lo dedico a la creación literaria y a coordinar las páginas culturales del domingo en el nuevo día ¿no? ocasionalmente escribo para el magazine del espectador Maestro yo tengo una una pregunta de los tres libros publicados y los que tienes en reposo ¿cuál ha sido más difícil para desarrollar y por qué? bien ahí la había que definir lo difícil ¿no? indudablemente el último libro la cantata para el fin de los tiempos requeriría mucho más trabajo porque es un libro donde se manejan varios varios espacios geográficos varios tiempos entonces me implicó una un serio trabajo de investigación porque el libro se desarrolla en la actualidad en una casona en la Candelaria en Bogotá pero es de un anciano recordando su época su participación en la guerra de los mil días y en la violencia pero al mismo tiempo está escribiendo un libro sobre un fraile un cura doctrinero en la época de la conquista el cual el cual a su vez tiene el poder de transportarse en el tiempo entonces claro para trabajar todos estos aspectos me tocó un trabajo largo dispendioso pesado de investigación porque así como me tocó leer filosofía escolástica porque el cura doctrinero era producto de la escolástica me tocó estudiar muchos aspectos por lo menos leerme cuanto cronista de India hay para manejar el aspecto del doctrinero en la América de la conquista entonces en ese sentido de ardua labor fue ese libro pero con la ventaja para mí de que fue una investigación deliciosa yo me la gozaba porque eso de estar usted pasando de pronto de la época de la conquista a ir a hablar de un episodio que ocurre en Islandia del cura antes de ser doctrinero con una vikinga saltar de ahí a Sodoma y Gomorra incluso el cura en un momento determinado ve a la Virgen María cuando está huyendo hacia Egipto se le aparece y le dice no temas María porque ella se asusta como si fuera la anunciación hay una cantidad muy rica de episodios que me hizo gozar enormemente el trabajo de esta novela que me llevó casi seis años de investigación y de labor de creación pero por otro lado Hacia el Abismo es una novela de pura ficción todo allí es inventado por mí entonces también implicaba un tipo de esfuerzo un tipo de trabajo pero diferente yo la verdad siento que trabajo no me cuesta escribir los libros porque es una fascinación eso es allí un reto André Gis dice que toda obra artística es la suma de las soluciones de pequeñas dificultades sucesivas creo que es una muy buena definición quitándole la obra romántica de que eso es muy grande la creación literaria y el genio sentado frente a una máquina no es un individuo que ya tiene una idea y empieza a solucionar problemitas hasta que queda mínimamente satisfecho no podrá jamás quedar satisfecho del todo pero me parece que es una definición buena para lo que es la creación artística en todos los órdenes la pintura la escultura la literatura la música son pequeñas dificultades sucesivas que se solucionan bueno yo me siento cómodo como estoy escribiendo ahora pero lo que pasa es que eso me ocurría hace 15 años con lo que estaba escribiendo entonces es posible que uno yo vaya evolucionando y dentro de 10 años vea mi forma de trabajar en la actualidad con cierta ternura pues del infante o del individuo que está todavía en ciernes pero no pues ya a la edad mía pienso que se encontró un camino ¿no? que en el que me siento cómodo ya la frase me sale a mí con cierta propiedad ya no tengo que estar prefabricando sino que hay un dominio ya un mínimo dominio ya del lenguaje que se acomoda a mis condiciones a mi pensamiento a mi forma de ser y a mi forma de concebir los libros que creo yo que es ya haber encontrado ese tono ¿no? o ese estilo si se le quiere llamar ¿no? pero como le digo es posible que cambie eso ¿no? yo les comentaba ahora que una de las mejores formas para para meterse a la creación literaria es leer ¿sí? el leerlo induce a uno a querer escribir y si usted escribe con la práctica la evolución lo lleva a desarrollarse y poco a poco ir solucionando esas pequeñas dificultades de que les hablaba ahora y se hace el escritor la verdad no hay una fórmula hay un talento yo pienso entre otras cosas que todo el mundo tiene el talento para el arte todo el mundo eso no es cuestión de que usted salió nació señalado pues para ser artista eso es mentira todo el mundo la prueba está en que a todo el mundo le guste el arte todo el mundo tiene la sensibilidad el hecho de que a usted le guste la música ya quiere decir que usted tiene una sensibilidad innata simplemente que unos más vagos que otros nos dedicamos a cultivar esa sensibilidad y a tratar de avanzar en la creación literaria pero no quiere decir que sea un señalado por la divinidad las buenas lecturas hay una cosa y es que contar uno con buenas lecturas y por supuesto hacerlas bien tiene la ventaja de que no enseña a escribir pero enseña a pensar bien para escribir nunca va a encontrar usted que leyendo a Cortázar usted resulta escritor no pero él le enseña a usted cómo pensar bien para poder escribir y si usted lo aprovechó en el momento seguramente se encarriló por ahí pienso que la mejor fórmula es la lectura de los grandes maestros conseguir quien le colabore diciéndole qué lecturas se deben hacer tener persistencia en esas lecturas y una cosa muy importante hay un afán desmesurado de la gente o de los que están empezando por leer todo Chespier dice en un pasaje de Hamlet cuídate del hombre de un solo libro un hombre que conozca bien un solo libro o a un solo autor es un sabio es decir alguien que conozca a Chespier a fondo pues ya con eso tiene el afán de la gente es por leer todo lo que va saliendo es una premura una urgencia una angustia de estar leyendo todo porque hay que estar actualizado por eso les decía ahora leer bien a Homero es estar actualizado leer bien a Chespier es estar actualizado entonces no hay necesidad de ese afán de competitividad que se crea en la gente el poder estar en una reunión y decir ah sí yo ya lo leí ah claro yo ya lo leí no llega el momento me gustó una vez hace como 15 20 años Benur como 15 años que nos invitaron a los dos a un colegio yo no sé si Benur en broma lo haría o no pero la profesora nos presentó y entonces empezó a hablar estos hoy son geniales ellos son unos hombres muy leídos cosa que ustedes nos hacen le pegó un regaño a esos muchachos empezando no habíamos ninguno de los dos había hablado dijo porque es que ustedes no se leen no se han leído ni el Quijote cuando nos tocó hablar Benur tomó la palabra y dijo yo les quiero hacer una confesión yo tampoco he leído el Quijote porque es como esa necesidad y no lo olvido hace muchos años ya de eso que me pareció pues magistral que hubiera parado esa señora loca pues que estaba castigando a esos muchachos de humillándolos de esa manera entonces no preocuparse tanto por eso de estar al día por estar decir yo leí yo leí aquello yo también me lo sé el último libro que salió hay que leérselo mire por ejemplo llega el momento en el cual a uno ya no le importa decir que se ha leído un libro o no se lo ha leído yo empecé a leer el general en su laberinto y me jarto me aburrió ese libro como en la página 15 y lo abandoné y nunca me ha dolido decir que no lo he leído no me dan ganas Borges decía nunca intento dos veces con autor intratable claro que no es el caso de García Márquez aquí en este caso es más bien al libro al que me refiero no me gustó me parecía que los personajes del general en su laberinto hablaban igualito a los personajes de Macondo y de 100 años de soledad y que yo no podía poner en labios de Simón Bolívar frases que diría Aureliano Buendía y ya eso bastó para que yo me desilusionara del libro y nunca lo he tocado más y no obstante reconozco en cualquier parte ya no lo he leído entonces cuando se con el tiempo se va dando uno cuenta que no hay por qué estar dándole gusto a los demás como tratando yo pienso que la gente se gasta la mitad de la vida o más tratando de convencer a los demás de algo siempre está uno tratando fíjense yo estoy tratando de convencerlos de que los demás todos nos pasamos la vida tratando de convencer a los demás no simplemente leer sin angustias y sobre todo seguir la frase de Montaigne que Borges también la retoma y dice el deber de todas las cosas es ser una felicidad si no son una felicidad son inútiles o perjudiciales entonces simplemente no afanarse y leer a los grandes maestros que garantizan la exquisitez estética y la felicidad la dicha de una frase perfecta o de una anécdota bien elaborada a estar buscando por el hecho simple de ser de que hemos leído tal libro lo que yo creo es que eso no le interesa a los periódicos y así de sencillo es estamos en un mundo con el cual vamos en contravía eso no le interesa a ningún periódico ahora desde finales de 1800 ya empezó el público a exigir seguramente y la prensa a proponer otras cosas ese tipo de lectura de novelas por entregas ya no se da yo no creo que en ninguna parte se dé y los periódicos no les interesa eso no es rentable eso no vende eso vende eso vende porque es lo que a la gente le gusta si ya el Corinto ya no se preocupa porque esta frase esté bien elaborada y porque haya connotaciones que haya estética no la gente cuenta una historia y el lector de literatura que tiene realmente exquisitez como lector ya no se preocupa de las historias mira es la forma como está escrita esa historia que es la misma siempre los temas son muy pocos entonces lo importante ahora es el tratamiento que le demos a cada uno de esos temas que ya están manidos entonces si uno se va a poner a leer al mismo García Márquez por la anécdota seguramente fracasa y nunca lo releerá que es lo más importante releer es más importante que leer escritor que no invita a la relectura es un escritor pienso yo que falla que fracasa les diría lo mismo estoy diciendo ahora que le hagan las recomendaciones que yo hice ahora simplemente que no busquen la panacea que sean honestos y lo que hagan es conducir a los muchachos por unas excelentes lecturas pienso que la mayoría de los profesores carecen de ellas entonces tendrían que empezar por el mismo profesor cuestionándose para poder transmitir un buen conocimiento creo que las fallas que existen es esa que tampoco es culpa del profesor bueno eso hay una cantidad de fenómenos que entran a jugar un papel determinante allí pero los consejos que yo le daría serían los mismos ¿cómo puedo transmitir un conocimiento que ignora? así de sencillo y como le decía ahora el hecho de haber leído a los autores no es conocerlos es familiarizarse con un autor conocer al autor es compenetrarse en su existencia en su obra releerla en cantidades porque como cuando la lectura es un placer como debe ser es una dicha volver sobre los libros grandes que el profesor logre esto por lo demás repetiría lo mismo que acabo de decir ¿no? eso sucede con frecuencia no como les decía ahora si hay una cantidad de elementos llamémoslos truquitos para poder salir de esos atolladeros en los que se mete uno a veces que escribió la primera frase si logró escribirla ¿no? porque generalmente la primera es difícil para solucionar esos problemas para eso se han creado por ejemplo los talleres de literatura en un taller de literatura jamás le enseñan a usted talento ¿no? pero si a cómo desarrollar por ejemplo a cómo manejar los adjetivos a cómo manejar el lenguaje la sintaxis a cómo redondear una idea yo creo que usted se refiere a eso ¿cierto? a esas que son los problemas con los que usted está en la cor el semestre entrante se va a dictar un taller seguramente lo voy a dirigir yo un taller de literatura en la cor pensando estuvimos hablando con el vicerector pensando precisamente en esto sí 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 la verdad es que se ha intentado yo he intentado por ahí reunir a algunas personas para ver si organizamos alguna revista o algo y ha sido estéril el trabajo ¿no? y hablando con el vicerector me dice que sí el problema es que hay una cantidad de tropiezos de la técnica literaria o de la técnica de la escritura que frenan a la persona que quiere escribir porque simplemente se encontró en un en un atolladero que fácilmente lo lleva a abandonar la idea de poder reproducir una 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 inquietud ¿no? o busca o dar una solución a través de un escrito ¿no? creo que lo se va a lograr para el semestre entrante eso en la universidad el taller de literatura bueno hay una cosa eso que yo digo sí del zángano etcétera por supuesto que es una exageración pero es en este sentido nosotros para el mundo de la producción ¿no somos productivos? ¿qué produce un escritor de ficción no de ciencia ficción de ficción en la actualidad? absolutamente nada no produce nada porque los libros de literatura se hacen y no se venden ¿sí? por eso por eso le hablo de ficción no de ciencia ficción y yo soy de ficción entonces por eso digo yo que la sociedad el mundo de las finanzas pues nos consideraría nosotros unos sánganos por supuesto no eso es a lo que me refiero y creo que yo lo sugerí cuando dije la primera vez esto por supuesto en otros sentidos no es decir yo escribo porque eso me justifica a mí en la existencia yo escribo porque miren una frase de una persona que uno jamás la asocia con la creación literaria Marx decía el arte es la más grande satisfacción que el hombre se da a sí mismo por eso escribo yo porque comparto la opinión de Julián María de que la ficción es el único lugar soportable en este mundo porque comparto la opinión de André Gid de que el mundo solo se justifica como fenómeno estético me justifico ante la existencia entonces en ese sentido pues obviamente no soy un zángaro me refiero al pensamiento de los normópatas para ser más claro bueno lo que pasa es que aquello de progreso se convierte en algo muy subjetivo y depende del grado de cultura y de conocimiento que pueda tener el que está lanzando el juicio de valor sobre la obra que está leyendo la calificación digámoslo así para darle un nombre ¿cierto? uno pero yo leo un libro de los primeros volvamos a Cortázar de los primeros libros de Cortázar y encuentro que la lectura de un libro de 10-15 años después me da comparándolos me da muchos elementos para poder decir se nota el progreso de Cortázar se nota más acierto en las frases se nota más manejo estructural de la obra sabe manejar los tiempos hay una forma de narración continuada que no se daba en la primera obra simplemente creo que es a eso lo que nos tenemos que atener el individuo subjetivamente y a partir de sus propios conocimientos es el que va a calificar seguramente un lector que no tenga cierta formación en la lectura literaria a ese lector le quedaría muy difícil poder decir es mejor este o aquel y se limitaría a calificar solamente teniendo en cuenta la anécdota me gusta más este por esto por la anécdota que la historia que se cuenta en aquel otro pero pienso que ya desde un lector de literatura si tiene los elementos para poder hacer la comparación entre un progreso mirando detalladamente palabra tras palabra del autor que se está cuestionando puede ser puede ser eso también es muy subjetivo muy particular es su punto de vista es su criterio y es perfectamente válido si por ejemplo el trabajo la diferencia que puede haber entre una novela de Goethe y el Ulises de Joyce hay allí progreso en el sentido de que las estructuras se rompen totalmente en el sentido de que Joyce logra una novedad utilizando todas las técnicas literarias dentro de una misma novela utilizando todos los estilos conocidos y por conocer porque además inventa estilos en una novela esto no se había dado hasta entonces eso se puede llamar progreso en la creación literaria si es ver otro mundo es ver la pintura de Kandinsky es ver la pintura de Picasso es ver esa transformación la evolución que se va dando allí es donde uno puede medir el progreso lo cual no quiere decir como le afirmaba ahora que este sea mejor que aquel Homero seguirá siendo igual de grande a Joyce y a Borges si no más pero hay un desarrollo hay un progreso entre comillas pues que se da precisamente en ese tipo de detalles a nadie antes se le había ocurrido manejar 10, 15 estilos en una novela estilos cuando el priorito es que cada escritor tiene que definir su estilo no identificarse y resulta que Joyce dejó sin identificación no existe ningún estilo joiciano porque decir estilo joiciano es decir todos los estilos creo yo que ahí ese es un aporte joiciano que hay que tener en cuenta para hablar de progreso de desarrollo en la creación literaria como ocurre con el cubismo las diferentes etapas también del periodo rosado del periodo azul de Picasso todo su progreso hasta llegar al cubismo analítico y más allá eso es progreso se puede medir antes nadie lo había hecho como antes jamás nadie había abordado como hizo Dante el tema que se desarrolla en la comedia eso es progreso es así como no lo puede ir midiendo porque de que otra manera si tiene toda la razón la gente tiene un concepto del arte siempre pensando llevándolo a los clásicos lo mismo ocurre con la pintura y con la música en todas las artes ocurre lo mismo un lector que tenga un concepto de la literatura ya tan arraigado y piense que Shakespeare es insuperable jamás y si no se ocupa de estructurarse leyendo nuevas técnicas de literatura enfrentar a esos nuevos escritores que implican cierta dificultad para el lector pues jamás lo sacará uno de ese concepto de que no lo clásico es lo importante en la pintura más que en ninguna otra cosa se da esto usted ve la gente que asiste a una exposición y solamente la obra realista es la que gusta la obra en principio por supuesto la obra la pintura abstracta por ejemplo la gente la soslaya un tanto y se ha convertido en algo como para especialistas en un tiempo aquello de Shakespeare tampoco era fácil y tuvo que transcurrir también otro tiempo para que la gente empezara a verlo con ojos benévolos es la historia de la humanidad así es toda reacción está toda novedad está produciendo una reacción generalmente negativa al comienzo entonces esta literatura que nosotros vemos un tanto espinosa y difícil de aprender por parte del lector seguramente dentro de unos años va a ser una literatura exquisita y para cualquier lector si es una gran obra que sea respetada por el tiempo ¿no? sí vamos por partes usted habla de mi relación con el diccionario es estrechísima muy estrecha y yo creo que allí radica el gran problema de los lectores ¿no? si lo que usted dice es cierto uno soslaya de pronto una palabra porque ya se imaginó que pueda significar y sigue adelante el diccionario se hizo para consultarlo definitivamente es de frecuente consulta porque en muchas ocasiones uno hasta tiene muy limitada la connotación de una palabra diccionarios como por ejemplo uno que ha utilizado mucho los escritores que es el de María Moliner está enriqueciendo constantemente al lector le están proporcionando una ayuda y se convierte en una herramienta fundamental yo jamás estoy leyendo sin el diccionario al lado y cualquier duda voy y la consulto lo que pasa es que tiene no que crearse la disciplina de amar el diccionario que se hizo para ayudarnos ¿no? además de una ayuda fácil de consultar ¿no? fácil de acceder a ella ¿no? sí esto que usted me plantea es un poco difícil de solucionar que yo le explique aquí técnicas literarias eso siempre por un lado necesita usted convencerse de que el lector de literatura es un lector en muchos aspectos diferente al lector común primero el lector de literatura jamás debe estar o tiene por qué estar preocupado y supeditado a la anécdota a la historia a lo que se está narrando en el texto porque como les decía los temas son los mismos uno se encuentra el tema de Madame Bovary en todas partes se encuentra el tema del Ulises de Joyce en todas partes al fin de cuentas ¿cuáles son los temas? las pasiones humanas y entonces basta con leer a Shakespeare o leer a Homero y allí las tenemos o leer a Dante y allí las tenemos todas son escritores que trabajaron todas las facetas todos los aspectos de las pasiones humanas entonces lo importante no es la anécdota empezar por convencerse de esto ¿sí? generalmente ocurre que uno en una primera lectura bueno se interesa en la anécdota pero si es un buen lector o quiere llegar a hacerlo tiene que ejercitar esta disciplina de volver a leer el libro hacerle una nueva lectura ya sé de qué se trata pues voy a buscarle entonces lo que tal César Pérez dice voy a empezar a buscar aquellas frases que a mí me parezcan bellas ¿a mí? se trata de usted empezar por ahí nosotros por ejemplo hablamos de atmósferas ¿cómo es que un escritor puede crear una atmósfera densa un tipo de atmósfera diferente en cada una de las partes de una novela por ejemplo ¿sí? que cada situación de pronto está exigiendo un tipo de atmósfera a eso se llega leyendo muy bien a los grandes escritores los cuales a su vez leyeron muy bien a los otros o a sus preferidos y se vuelve una cadena lo primero que hay que pensar es que jamás yo leo por enterarme de qué trata simplemente leer para ver cómo es que maneja el lenguaje ese individuo y poco a poco usted se va familiarizando y va exigiendo más de esa primera lectura viene una que ya le exigió otro tipo de observación del texto y esa segunda seguramente le ofrece otra posibilidad de lectura por eso es bueno leer a los grandes escritores porque sabe uno que no está perdiendo el tiempo si son grandes si uno se va a bordaguete es porque es muy grande y sé que cada relectura va a enriquecerme mucho más ahorita explicar esto de las técnicas es mucho más complejo pero pienso que ese es el camino a seguir en un principio y usted va a desembocar allí en el aspecto estructural de las novelas por ejemplo de los cuentos del ensayo el tipo de ensayo de Borges que es medio medio ficción y medio filosofía medio ensayo también para todas estas técnicas allá va a desembocar usted si empieza por aquí por donde yo le estoy diciendo paso a paso no se le olvide que el tiempo no perdona lo que se hizo sin él yo creo que ya gracias por habernos acompañado esta noche mañana los esperamos para continuar con el siglo tendremos a Nelson Romero el viernes tenemos un pequeño cambio por inconvenientes del autor no puede estar Carlos Orlando Pardo y nos acompañará Hugo Ruiz Carlos Orlando irá entonces el lunes 14 haciendo ese cambio pero igual van a ser personas que nos van a contar su experiencia y nos van a enriquecer tanto como lo ha hecho César esta noche gracias 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 Gracias.